Rollen allá hacia la segunda base, viene el señor Serrano, tira la inicial Y por la ruta, 4-3, tenemos al lado número 3, vinieron tantos Como 5 batalladores conectan 2 imparables, tenemos 2 en 3 y media 1 por 0, ganando el equipo visitante, ponemos una pausa Después de la pausa continuamos con más béisbol A las ropas, conmigo Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida, la vida es más El entretenimiento como la vida, evoluciona Nosotros somos ese escalón Al siguiente nivel Una idea Detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Megacable HD Interactive Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Megacable El futuro anticipado en entretenimiento De regreso al Parque Hermano Cerdán Para lo que será la parte...